Cuando entramos al campo de juego lo único que pensamos es en jugar al fútbol. Los problemas que tenemos afuera o los inconvenientes que tenga el club con nosotros, eso lo dejamos de lado. Entonces nosotros nos abocamos nada más a entrenar nuestro trabajo y luego tratar de hacer lo mejor posible dentro del campo. Uno tiene que estar preparado, tiene que saber que estos procesos que hoy en día cambian mucho, hay que estar bien conscientizados de que tenemos que seguir todos juntos unidos, es una familia, tenemos que estar mentalizados en que esta situación nos metimos nosotros mismos y hay que sacar adelante. Entonces tanto él como nosotros nos estamos acoplando a la idea y creo que ojalá que por parte nuestra este partido del día domingo sea el punto de partida para un nuevo comienzo que quedan 16 fechas y salir adelante. Gracias.